Bienvenidos al segundo módulo del primer curso nacional, Introducción a la Investigación Científica, organizado por la Subconsejería por Ecuador de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, GELSOCEM. Parece un gusto para mí poder compartir con ustedes este módulo. Mi nombre es Lady Lema, médico general egresado de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Fui miembro activo de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la misma. Ocupando cargos como directora local del Comité Permanente de Atención Integral en Salud, Gestión 2016-2017. Además, cargos internacionales dentro de FELSOCEM como secretaria ejecutiva del Comité Permanente de Evaluación y Desarrollo Científico, Gestión 2017-2018. Directora internacional del Comité Permanente de Atención Integral en Salud, Gestión 2018-2019. Y actualmente desempeño el cargo de asesora de FELSOCEM. Es un gusto para mí poder impartir este módulo junto a ustedes. Vamos a iniciar haciendo un pequeño resumen en cuanto a las etapas de la investigación. El proceso de investigación es amplio, así que se lo ha reducido en tres etapas principales, como es la planeación, la ejecución y la evaluación. Dentro de la planeación vamos a encontrar principalmente el propósito y el instrumento. El propósito forma parte de nuestra idea de investigación y el instrumento, el protocolo de investigación que iremos desarrollando durante este curso. Dentro de la ejecución vamos a tener la recolección de datos y el procesamiento de estos datos recolectados. Y en la tercera etapa, que es de evaluación, pues tenemos el análisis de interpretación de los datos y la redacción de los resultados de este proceso de investigación. Nosotros el día de hoy nos vamos a enfocar en la planeación en el proceso de investigación, es decir, encontrar el propósito y poder realizar de forma adecuada el instrumento que nos llevará en el proceso de investigación. Tenemos una pregunta, ¿por qué es importante el protocolo de investigación? Vamos a tener que el protocolo de investigación es importante, ya que sirve como una herramienta que permite realizar un plan de estudios detallado de todas nuestras actividades a desarrollar para realizar el proceso de investigación. Además, funciona como una guía en las etapas sucesivas en el proceso de investigación. Y de manera importante, nos permite definir y tener claro el problema de investigación para no nosotros poder irnos hacia otras áreas en las cuales no se enfoca nuestro tema de investigación. Ahí tenemos un resumen de lo que es un esquema del protocolo de investigación. En este esquema lo hemos resumido en tres partes importantes. Primero, es conceptualizar el problema. Aquí vamos a tener como de manera inicial la formulación del problema, antecedentes y estado actual del tema en el cual nosotros nos vamos a enfocar, hipótesis y justificación y por último los objetivos. En la segunda etapa tenemos que elegir la estrategia, es decir, vamos a basarnos ya en el diseño de estudio, en la población diana, variables, recolección de datos de análisis y las limitaciones de estudio. Además, no y no menos importante, las consideraciones éticas en las cuales se debe basar nuestro protocolo de investigación. Y como último tenemos la planificación operativa, donde vamos a constar el cronograma, presupuesto y lo más importante, la bibliografía. Pero, ¿cómo iniciamos el proceso de investigación? Todo proceso de investigación va a iniciar a través de una idea de investigación. ¿Cómo nos surge esta idea? A través de la observación de un fenómeno de estudio. Es decir, algo que a nosotros nos haya llamado la atención. Este proceso es muy importante mantenerlo, ya que aquí nosotros debemos tomar muy en cuenta una línea de investigación, es decir, un área específica que nosotros podamos desarrollar o que a nosotros nos haya llamado la atención desde que iniciamos nuestra carrera o un fenómeno que sea importante para nosotros. ¿Por qué menciono esto como importante? Porque el proceso de investigación es largo. Al ser largo, presenta innumerables obstáculos desde la formación del protocolo de investigación, la ejecución de este protocolo y al final la realización de un artículo que muestre los resultados de nuestro protocolo. Entonces, si el tema que nosotros elijamos o nuestra idea de manera inicial no sea de una rama de nuestro interés, va a provocar muchas dificultades y esto también va a provocar que nosotros abandonemos el proceso de investigación y todo el trabajo que hemos desarrollado se quede sin poder realizar. Es por ello y es muy importante que nosotros, cuando nos formulemos una idea de investigación basado en un problema que hayamos observado, forme parte de nuestra línea de interés. Caso contrario, podríamos estar quitando oportunidades a nuevos proyectos de investigación. Como segundo punto importante para la idea de investigación es profundizar el conocimiento. Es muy importante tomar en cuenta, realizar una revisión bibliográfica previa del tema que nosotros queremos investigar. Saber cuánta información nueva tenemos, cómo nosotros podemos ir aportando a la información que ya se encuentra disponible al momento y de igual manera poder ir desarrollando posteriormente los siguientes pasos que vamos a ir procesando en este momento. Algo muy importante también para destacar es buscar a otros investigadores, ya que si nosotros tenemos claro una línea de investigación en la cual nosotros nos vamos a basar, es muy importante tomar en cuenta a personas que tengan experiencia en esta área, tanto en el área en la cual nosotros queremos desarrollar como en la investigación. Es decir, si a nosotros nos gusta el área de cardiología, es muy importante que nosotros tengamos de la mano a un cardiólogo que sea de amigo nuestro, puede ser tu profesor, que te pueda orientar en que tu tema de investigación es importante para el área y además de ello tener una persona que tenga conocimientos en investigación, ya que esta persona te ayudará de una manera muy fluida a realizar un protocolo de manera adecuada mientras tú vas teniendo la experticia en cuanto a la formación de protocolos y el desarrollo de los mismos. Vamos a iniciar con la parte de los esquemas de protocolo de investigación. Tenemos primero que nosotros debemos formular el problema, es decir, vamos a iniciar desde la pregunta de investigación. En investigación tenemos dos acrónimos sumamente importantes para poder evaluar si nuestra idea de investigación, que posteriormente se convertirá en la pregunta de investigación, son válidas dentro de un proceso de investigación. Los dos acrónimos importantes dentro de esto, o los más utilizados dentro de los procesos de investigación, son los acrónimos de FINER y PICO. En este momento vamos a hablar del acrónimo FINER, que implica que sea factible, interesante, novedoso, ético y relevante. En cuanto al primero, es decir, que sea factible, debemos tomar en cuenta diferentes ámbitos en cuanto a la factibilidad. Tenemos los recursos, recursos tanto humanos como económicos. Por ejemplo, si nosotros vamos a realizar una investigación descriptiva, necesitamos más recurso humano que económico, ya que nosotros haremos aplicación de encuestas y para eso debemos utilizar los diferentes tipos de encuestas que tenemos. Si nosotros queremos hacer encuestas presenciales, tendremos que tomar en cuenta las impresiones que nosotros vamos a realizar y eso ya implica un recurso económico. Si nosotros queremos usar la tecnología, que sería a través de encuestas virtuales, sería mucho más factible. Pero todo esto debe ser tomado en cuenta ya dentro del proceso de investigación. Luego tenemos la pericia y el tiempo. ¿Cuántas veces nosotros hemos realizado un protocolo de investigación? Si es nuestra primera investigación, debemos tomar en cuenta que no debe ser algo demasiado complejo que sobrepase todo nuestro conocimiento en cuanto al proceso de investigación. Segundo, tercero, el tiempo. Nosotros debemos tomar muy en cuenta el tiempo en el cual vamos a desarrollar la investigación para nosotros no retrasarnos o adelantarnos a los procesos. Además de tomar en cuenta que si nosotros vamos a hacer un estudio, por ejemplo, en un hospital, los hospitales te van a dar un tiempo prudente en el cual tú puedas revisar historias clínicas o revisar a los pacientes para tú poder ir recolectando toda esa información y poder realizar posteriormente el análisis de tu información. Además, tenemos que sea interesante. Es decir, como les mencionaba anteriormente, si el tema que yo elijo no aún me da motivación, no es de mi área de interés, no es de mi línea de trabajo, a la mitad del camino del proceso de investigación lo pueden abandonar y ha sido un trabajo que nos ha quitado el tiempo y que hemos gastado recursos dependiendo del tipo de recurso que hayamos consumido hasta ese momento. Entonces, deben tomar en cuenta que este proceso debe ser con motivación. Ustedes deben iniciar con ánimo, caminar con ánimo y finalizar su proceso de investigación con la publicación de su trabajo con la misma motivación que iniciaron su protocolo de investigación. Además, tenemos que debe ser novedoso. Es aquí donde es muy importante que nosotros sepamos el estado del arte. ¿A qué se refiere con el estado del arte? Hace referencia a que nosotros debemos hacer una revisión bibliográfica para saber cómo está nuestro tema. ¿Nuestro tema es novedoso? ¿Nuestro tema es nuevo? ¿O es algo que ya se sabe? Es muy importante nosotros tener información previa del tema que nosotros queremos investigar. Por ejemplo, si vamos al área de cardiología, debemos tomar en cuenta que si nosotros queremos hacer un estudio de enzimas específicas de alguna parte del corazón, ¿cuántos estudios previos existen sobre este tema? ¿Hay alguna información nueva que yo quiero aportar con mi protocolo de investigación? ¿Es una idea que confirma lo que ya existe? ¿O es una idea que va a refutar lo ya existente? Entonces, aquí es importante tomar en cuenta esto, que primero vamos a hacer una revisión para saber cómo está la información respecto al tema que nosotros queremos investigar. para nosotros tener una idea clara de si queremos ayudar a confirmar lo que ya existe, refutar lo que existe o ampliar el conocimiento en cuanto a este tema. Ética. Es importante tomar en cuenta que todo protocolo de investigación debe ser analizado por un comité de bioética, independientemente de si solo se van a realizar encuestas a personas o no. Es muy importante que el comité de bioética sea quien valore nuestro protocolo de investigación y para ello se deben utilizar todas las normas de Helsinki, entre las cuales nos va a enumerar algunos ítems importantes para la aplicación de los protocolos de investigación. Aquí debemos tomar en cuenta también que es muy importante el consentimiento informado, es decir, la persona está o no está de acuerdo dentro de la participación de nuestro proceso de investigación. Y último, como último tenemos que la pregunta, en la pregunta debe verse si es relevante, es decir, si puede tener impacto dentro de las políticas de salud pública, si va a brindar aporte dentro de una guía de práctica clínica, si nuestra investigación va a ampliar hacia otros protocolos de investigación, debe presentarse algún aporte con el cual nosotros podamos dar a través de la realización de nuestro protocolo de investigación. Tenemos como la siguiente característica al acrónimo PICO para la formulación del problema. El acrónimo PICO fue desarrollado principalmente a través de la medicina basada en evidencia. Es por eso que este acrónimo es muy importante. A este acrónimo vamos a tener que la P incluye todo lo que son pacientes y problemas, es decir, a través de esta vamos a evaluar las características de nuestra población. Por ejemplo, si nosotros queremos evaluar el estado nutricional de los estudiantes de medicina, aquí es donde debemos tomar en cuenta. Si nosotros queremos valorar a los que empiezan medicina, a los que están a la mitad de carrera de medicina, o a los que ya finalizaron medicina. Aquí es donde debemos tomar en cuenta todos estos pequeños detalles en los cuales nosotros vamos a intervenir. Aquí también forma parte ya la revisión bibliográfica del tema que nosotros queremos realizar. La I, que significa intervención. Aquí debemos tomar en cuenta en nuestra pregunta de investigación ¿Qué es lo que queremos analizar? La terapéutica del problema. Queremos investigar algo de manera preventiva. Una exposición de riesgo que usualmente es para validar factores de riesgo. Es muy importante que nosotros enfoquemos nuestra investigación en un área en específico. Luego tenemos la C, que es la comparación. Es decir, si nuestra idea de investigación va a surgir con otro tema que ya existe o un tema paralelo al que nosotros estamos realizando para comparar los resultados que nosotros vamos a dar con los resultados ya existentes. Y la O, que es Outcome, que sería el resultado. Es decir, los efectos que a través de nuestro proceso de investigación vamos a poder dar. Acá tenemos un ejemplo un poco más simple de lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, tenemos aquí pacientes oncológicos con cáncer de mama en estadía número 4 y metástasis que van a iniciar su tratamiento paliativo con expectativa de vida de 6 meses. Estos pacientes van a ser derivados del departamento de psicología por ansiedad, miedo, intranquilidad. Las opciones de tratamiento para disminuir todos estos síntomas vamos a tener que son dos. La terapia cognitiva conductual que va a ser individual y grupal. ¿Cómo aplicamos el acrónimo PICO? Tenemos el primer proceso que es la opción de investigación. Se puede valorar la efectividad de la terapia para disminución de la ansiedad. La P que es las características de los pacientes. Aquí tenemos que son los pacientes con cáncer de mama en estadio 4. La I que es la intervención que es la terapia grupal. La C que es la comparación. Yo quiero saber cuál es mejor la terapia grupal o la terapia individual. Y la O que es el resultado va a ser disminuir la ansiedad. Esto cuando tenemos procesos en los cuales podemos comparar. En este caso tenemos terapias. Es decir podemos comparar una terapia grupal con una individual. ¿Cuál es la mejor para la elección de mis pacientes? En cambio tenemos una segunda opción de investigación donde el acrónimo PICO ya no llega a ser completo. ¿Por qué? Porque en la opción 2 solo vamos a valorar una terapia sin otra que se compare con la misma. Tenemos la P que son los pacientes con cáncer de mamá en estadía número 4. La I que es la terapia de relación o terapia también de relajación. Y la O que va a ser el resultado que es disminuir la ansiedad. No tenemos otra terapia de relación en la cual podamos nosotros con la cual nosotros podamos comparar. Es por eso que el acrónimo queda solo en tres letras. El siguiente punto dentro de la estructura de los protocolos de investigación son los antecedentes y estado actual del tema. Es decir, la revisión bibliográfica la cual ya hicimos nosotros al desarrollar los acrónimos FINER y PICO. Porque como ya lo mencionamos, para el acrónimo FINER y PICO debemos realizar una revisión bibliográfica previa para tomar en cuenta todos los ámbitos importantes en cuanto al desarrollo del proceso de investigación. Es aquí donde vamos a redactar desde el inicio del problema qué es importante, qué sabemos de nuestro tema. Vamos a desarrollar un poco de epidemiología actual en cuanto a nuestro tema y finalmente colocar las últimas investigaciones de nuestro tema. Tenemos luego la justificación y la hipótesis. En la justificación vamos a tener aquí que es muy importante tres puntos importantes que deben ser resueltos y deben constar dentro de la redacción de la justificación. Primero tenemos la vulnerabilidad. Esto quiere decir ¿qué tan posible es resolver nuestra pregunta de investigación? Tenemos la magnitud. ¿Qué tan grande es el problema que nosotros queremos investigar? Aquí tenemos que tomar en cuenta desde a nivel global, a nivel continental, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel local, el problema ¿a quién afecta más? Para nosotros poder detallar en la redacción de la justificación toda la amplitud en cuanto a este problema. Y como último tenemos la trascendencia. ¿A quién afecta? ¿Desde cuándo afecta? el problema que nosotros queremos investigar y qué tan importante es el problema. Este problema va a afectar solo niños, solo adultos o el problema que nosotros queremos investigar puede posteriormente dar complicaciones. En la hipótesis tenemos la respuesta que esta debe ser una respuesta a la pregunta de investigación. Es decir, ¿cuáles serían los probables resultados de la investigación que nosotros estamos realizando? Todo esto basado en nuestra revisión bibliográfica. Continuamos con los objetivos. Aquí tenemos dos objetivos, el general y los específicos. En el objetivo general es importante que conste la respuesta a estas preguntas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a utilizar los verbos en infinitivo. Es decir, que si nosotros vamos a caracterizar, a indagar o si nosotros queremos desarrollar. Todo ello se debe tomar en cuenta aquí. la segunda pregunta, ¿a quién se va a realizar? Aquí debe estar definida la población a la cual nosotros vamos a intervenir. Pueden ser niños entre edad de 5 a 9 años, pueden ser personas adultas en edad entre 20 a 40 años. Es decir, dar la idea clara de las personas a las cuales se va a realizar la intervención en el proceso de investigación. y por último, ¿cuándo y cuánto tiempo va a durar? Es decir, el tiempo en el cual se va a desarrollar la investigación. Puede ser todo esto en base a los diferentes tipos de investigación. Es decir, si nosotros vamos a hacer un trabajo de investigación de corte transversal, el tiempo de corte será una fecha en específico. Puede ser años 2018 o 2019. Si vamos a hacer un transversal, si vamos a hacer un trabajo de investigación retrospectivo, debe dar el rango de años en los cuales nosotros vamos a trabajar. En los objetivos específicos, nosotros debemos de tomar en cuenta que estos objetivos deben abordar etapas en las cuales se vaya a desarrollar el objetivo general. Además, se deben tomar aspectos peculiares del objetivo general, que sería analizar la información, recolectar la información para nosotros poder llegar al objetivo general. Cosas importantes que deben tener los objetivos. Los objetivos deben ser precisos, conciso, medibles y alcanzables. Este es el punto más importante. Objetivos que sean alcanzables dentro de un rango de tiempo. Aquí les dejamos una pequeña tarea dando fin a la primera clase de este módulo. Tenemos que deben realizar una idea de investigación. A esta idea de investigación aplicar los acrónimos FINER y PICO. La fecha límite de envío del 26 de abril de 2020 a las 23.59 pm. Para cualquier duda les dejo mis contactos si desean comunicarse conmigo para poder resolver ciertos cuestionamientos que van a quedar dentro de esta clase. Un gusto poder haber a los ayudado en esta clase y continuaremos en la segunda clase con el resto del módulo. ¡Gracias!